Este video es patrocinado por TheEast & Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. ¡Tenemos torneos de Pokémon todas las semanas! Hola, en este episodio vamos a ver cómo se estrenó el tipo dragón en un par de expansiones. El tipo dragón se ha ido y vuelto una y otra vez, pero comenzó con la expansión Dragon Exalted, y también hubo unos cuantos dragones en una mini expansión llamada Dragon Bolt. En Dragon Exalted no tenemos muchas cosas nuevas en el sentido de que seguimos igual con Pokémon EX y Pokémon de un solo premio, pero lo nuevo es el tipo dragón. Básicamente los primeros dragones tenían debilidad solamente de dragones, y tenían usualmente costes de ataques de varios colores, como por ejemplo Altaria que ocupa energías de metal y energías de agua. Entonces era un poco incómodo usarlos a la par de Pokémon que usaban solamente un tipo de energía para sus ataques. Pero aquí el más importante fue Rayquaza EX, que tenía ese ataque Dragon Bolt, que le permitía descartar todas las energías básicas de fuego, eléctricas y hacer 60 daños por cada energía que descartaba. Y justamente calzaba perfectamente con Electric, que podía poner una energía eléctrica al Rayquaza, y si teníamos varios Electric, podía hacer ataques bastante potentes cada turno. A lo que servía antes y que tal vez ahora en su equivalente no sea tan útil. También aquí se estrenó Garbodor con su Garbotoxin, que era la respuesta perfecta a la gran cantidad de habilidades que había en el juego nuevas. Ya que si este Pokémon tenía una Pokémon Tool equipada, ninguna otra habilidad funcionaba en los Pokémon que se daban en la mano, en el descarte o en el juego, que no fuera Garbotoxin. Entonces realmente fue muy usado y es el tipo de habilidad, que si vuelve a existir, puede volver a ser usada sin duda. También tenemos un par de energías especiales, que dan cuatro tipos de energía y falta solamente una. Dos Plenty Energy, que pueden ser bastante útiles si uno ocupa usar varias energías diferentes, en especial con los dragones nuevos que ocupan, pues, mucho tipo de energía diferente. Y te volvimos en esta expansión seis Pokémon EX, de los cuales el que más me agrada es el Hobo-O, porque puede revivir prácticamente. Ya que si está en la zona de descarte y tiramos moneda y ganamos, se vuelve con tres energías básicas diferentes. Y podría hacer 60 daños fácilmente, si no más, si le ponemos más de alguna otra manera. Y tenemos un Mew, que es clásico, en el sentido que tiene su habilidad de usar cualquier ataque. Aparte de esto, también tenemos el Twill Scrapper, que es muy útil, muy necesario, justamente para parar Garbotoxin. Entonces está bueno que en la misma expansión se acaran esta habilidad y cómo evitarla. Y por último en la expansión tenemos que hubieron cuatro Chinese, Cerperior, Reynucluse, Crocodile y Raidwaza. De los cuales, pues, Reynucluse fue el que tuvo más uso, pero igual esas cartas eran extremadamente raras de ver en Booster. Después de esto tenemos Dragon Bolt, del cual no encontré ningún anuncio, tal vez por ser una expansión pequeña. Pues la gran expansión es que estaba llena de dragones. Básicamente todos los dragones que se hicieron hasta la fecha estaban en la expansión. Realmente no hay muchas cosas, pues, muy interesantes. Aunque ese Salamence sí me gusta porque hace que el oponente nada más pueda tener cuatro cartas en mano en el turno uno, una y otra vez. Lo cual hubiera sido bastante útil para control si alguien podía usar Rare Candy y dejarlo ahí un rato. Pero lamentablemente, en un formato donde era fácil ponerlo en la zona de Pokémon activo, con un ítem no iba a durar mucho. Otra carta extraña que me topé en esa expansión y que no conocía y que está muy curiosa es el First Ticket. Básicamente, antes de tirar moneda para decidir quién va de primero, uno juega esa carta y va de primero. Y si ambos la tienen, pues, igual, tirar moneda. En esos tiempos, pues, jugar de primera es muy útil, pero igual sería una carta muerta en muchas ocasiones si no es en la primera mano. Por lo cual, no es más que una curiosidad.